El presidente Martín Vizcarra brindó una conferencia de prensa desde el puesto de comando de la Fuerza Aérea del Perú en el día 51 del estado de emergencia sanitaria, donde habló sobre los avances de las medidas adoptadas durante el tiempo de cuarentena, como es de conocimiento público, el Ministerio de Defensa y la institución en coordinación con el Ministerio de Salud han constituido en estas instalaciones el Comando Operacional para la Atención de Casos de COVID-19, así como el Grupo de Trabajo Multisectorial Tecuido Perú. El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Rodolfo García Esquerra, expresa su saludo por el Día de la Madre. Familia de la Fuerza Aérea del Perú, deseo expresar un muy afectuoso saludo este domingo, Día de la Madre, a todas las madres de la familia de la Fuerza Aérea del Perú. Deseo de todo corazón que pasen un lindo día, va a ser un día diferente, estamos todos contribuyendo con las normas del Gobierno Nacional para luchar contra esta pandemia. Y yo estoy seguro que todas las madres, las que están en el cielo y las que están todavía con nosotros, se sentirán muy orgullosas del trabajo que venimos haciendo en nuestra institución. Que tengan un lindo día, que Dios las bendiga, que les dé muchísimos años más de vida y gracias a ustedes por darnos la vida, a nuestras madres y a nuestras esposas, las madres de nuestros hijos. Comando de Operaciones La Fuerza Aérea del Perú trasladó hace días 50 profesionales de la salud a la ciudad de Iquitos. A este número se suman 40 especialistas más que refuerzan el trabajo que realizan en los hospitales de esa localidad. Asimismo, se envió 60 tanques de oxígeno, medicamentos y equipos de protección personal. Un avión Liarjet 37A de la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo trasladó a la ciudad de Tarapoto a personal del sector salud, así como muestras COVID-19. Asimismo, los aviones Boeing 737-200 y Hércules L-120 trasladaron a las ciudades de Iquitos y Chiclayo mascarillas, guantes y tanques de oxígeno para atender a las personas infectadas. De esta manera, la Fuerza Aérea del Perú continúa apoyando al Ministerio de Salud y AES Salud. El Servicio de Sanidad como parte de las acciones de prevención frente al COVID-19 trasladó medicamentos y kits completos de oxígeno para las unidades del norte, como Chiclayo, Grupo 6, Piura, Grupo Aéreo Número 7 y Talara, Grupo Aéreo Número 11, en un avión Spartan C-27 del Grupo Aéreo Número 8. La Fuerza Aérea del Perú continúa con el patrullaje en la ciudad de Ica, a fin de hacer cumplir las disposiciones del gobierno durante la emergencia sanitaria nacional del COVID-19. Mientras tanto, el helicóptero Bel 2-12 partió desde la base aérea Las Palmas con destino a Ica para trasladar bebidas rehidratantes para los efectivos que controlan el orden interno. La Fuerza Aérea del Perú con el avión Liarjet 36A evacuó a dos menores de edad de 13 y 4 años de Trujillo a Lima en compañía de sus familiares para ser atendidos de emergencia. Asimismo, un Liarjet 45XR trasladó a dos recién nacidos, uno de Yurimaguas y el otro de Tarapoto, ambos a la capital, para ser atendidos en un hospital. Igualmente fueron evacuados dos pacientes de 7 y 23 años, procedentes de Andahuaylas y Cusco hacia Lima. Todas las evacuaciones se realizaron en coordinación con SAMU Perú. El Escuadrón CivilFab, en coordinación con el Comando de Operaciones, realizaron un monitoreo en el Mercado San Felipe del Distrito de Surquillo para detectar personas con fiebre, así como para desinfectar las áreas de dicha zona, que luego fueron usadas para los protocolos de pruebas rápidas. Las imágenes fueron empleadas para la toma de decisiones tácticas durante la intervención. En el marco de la campaña Ayúdanos a Ayudar, impulsada por Cáritas, América Televisión y el Ministerio de Defensa, se entregaron canastas de víveres con productos de primera necesidad a los pobladores de la provincia de Guaruchirí y el asentamiento humano Alto Villa Jardín en Jicamarca, a fin de aliviar la economía familiar. Lo mismo hicieron con las familias de las zonas altas de Cerro El Pino, Cerro El Bosque, Las Cataratas, 7 de Octubre y Yerbateros en el Distrito del Agustín, así como en los sectores Saúl Cantoral, Agrupación Familiar Los Rosales, Cristo Rey, Esmeralda y Ampliación Quinta Etapa de Alto José Carlos Mariateguis de la Alta de San Juan del Urigancho, donde en total se entregaron más de 550 canastas. Los comerciantes del Mercado San Felipe de Surquillo pasaron las pruebas rápidas y en cuyo grupo de trabajo participaron el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud, el Alcalde del Distrito y la Fuerza Aérea del Perú. Los que resultaron positivos fueron trasladados en buses FAB a la Villa Panamericana. Dirección General de Logística El Servicio de Mantenimiento de la FAB entregó dos cámaras intrahospitalarias al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas INEM, en calidad de afectación en uso por el periodo de dos años, de acuerdo a la resolución directoral del 5 de mayo del 2020. La entrega la hizo el Mayor General FAB, Óscar Velarde Núñez, al Dr. Gustavo Sarria Bardales, subjefe del INEM, quien agradeció al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú por el loable gesto realizado, quedando satisfechos con el material entregado a dicho instituto. El servicio de transportes de la FAB cuenta con un túnel de desinfección vehicular para ómnibus y trap de la unidad. Este dispositivo consiste en un armazón en forma de arco con 12 aspersores de agua atomizada, alimentado por una bomba de agua dosificada controlada por un panel eléctrico de 220 y un tanque de depósito de 1.100 litros de agua, en el cual se mezcla el agua con lejía, que es el líquido desinfectante. La operación del equipo cuenta con una cartilla. Región Norte La Fuerza Aérea del Perú, a través del Ala Aérea Número 1, entregó un respirador a la Red Asistencial de Salud en Piura, el cual fue preparado por el servicio de electrónica FAB. Este equipo contribuirá a reforzar la lucha contra el COVID-19 en la región. La salud nos une. El Grupo Aéreo Número 6 desinfectó las áreas de cocina, comedor y ambientes del personal de tropa, permitiendo que algunos efectivos cumplan con el aislamiento y de esta manera contribuirá a que el virus no se propague. Región Sur Las instalaciones del Ala Aérea Número 3 y del Hospital Regional del Sur fueron desinfectados en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y salubridad por el bienestar del personal. El Grupo Aéreo Número 4 implementó medidas de seguridad en sus instalaciones, así como en las patrullas que recorren las calles y los buses que trasladan al personal militar a las zonas alejadas del distrito de La Joya, en Arequipa. Región Oriente El Grupo Aéreo Número 42 cuenta con la primera mujer piloto en el avión Twin Otter DHC 6400 versión flotadores. Se trata de la teniente Fab Fiorella Esponsa Nagibabi, quien logró su primer vuelo sola, alcanzando un peldaño más en la consolidación de su formación como piloto militar de nuestra institución, cuyo aporte es fundamental para el desarrollo de las misiones en beneficio de la región amazónica. En un avión Twin Otter DHC 6400 del Grupo Aéreo Número 42 evacuó un efectivo de la Marina de Guerra desde la localidad de Ihuepi, en Loreto, a la ciudad de Iquitos, donde recibe atención médica en un establecimiento de salud. Con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, el Agrupamiento Aéreo de Tarapoto, en coordinación con la Municipalidad Provincial, desinfectaron los vehículos motorizados que ingresaron a la ciudad, como medida de protección para la población de la región San Martín. Seguimos trabajando por el Perú. Región Callao A fin de evitar la propagación del COVID-19 en la base aérea del Callao personal de la área número 2, con el adecuado equipo de protección, desinfectó las oficinas, comedores y transportes. Asimismo, fueron desinfectadas las oficinas del Grupo Aéreo Número 8, así como los escuadrones utilizando para ella agua, lejía y jabón líquido. Nuestra mejor arma es la prevención. Especial La población del distrito de Parcona, en Ica, reconoció el trabajo que realiza nuestro personal y lo hizo con un mensaje de agradecimiento por cuidarnos y protegernos del coronavirus. Este hecho nos impulsa a continuar en la lucha. Fuerza Aérea del Perú, presente en la región Ica. Servir al país nos permite llegar a toda la población, en especial a quienes más nos necesitan. Y una muestra de nuestra vocación de servicio y solidaridad es el caso de una persona de edad avanzada que fue trasladada en brazos de un efectivo FAB al Hospital Regional José Cayetano Heredia. Este hecho fue muy bien comentado en los medios de comunicación. Este micronoticiero es producido por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú. Hasta la próxima semana, con más noticias. Micronoticiero Alas Azules.